¿Cómo estás, Carla? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Omar. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo están? Carla, en principio, a ver, porque el tiempo es corto y hay mucho detalle en esta norma, me imagino. ¿Cuál es tu análisis general de lo que se ha publicado el día de hoy? A ver, sí, perfecto. La norma en realidad, hasta las horas que entré, no se podía descargar el adjunto completo, así que todavía no vemos el espectro total, pero el ministerio ha adelantado dos cosas que son fundamentales. El primero, ya por fin hicieron caso a la OMS y han reducido a metro de distancia, lo cual es muy importante porque permite más aforo. Y segundo, lo más preocupante es que siguen con cuatro horas máximo de presencialidad, lo cual es muy complicado en escenarios donde, por ejemplo, los chicos tienen que caminar hasta dos horas para llegar al colegio. Muchos van a pensar que no va a valer la pena ir por cuatro horas. El siguiente problema es que siguen prohibiendo alimentación, y alimentación es una de las razones por las cuales muchas familias envían a los chicos justamente para recibir Jalihuarma y estos programas. Entonces, sí creo que aún hay cosas que revisar y, como te digo, falta la publicación completa. Sí, Carla, muy buenos días. Te saluda Carlos González. Bueno, pues, quiero ser lo más realista posible, Carla, porque es más que seguro, y por favor, no quiero que me consideren un pesimista, pero es más que seguro que el retorno a clases va a implicar problemas en infraestructura, siempre un poco de desorden, va a haber por ahí profesores no vacunados, incumplimiento incluso de las medidas preventivas. ¿Cómo poder anticiparnos a esto, al menos por esta vez? Comprendo que es un tema muy complejo, pero nos tenemos que resignar siempre a esperar este tipo de realidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, yo creo que es importante lo que dices, porque definitivamente volver a la semipresencialidad o presencialidad no es fácil de implementar. En cada escenario va a ser diferente. Entonces, lo que ya se debió haber venido haciendo en 2021 y que se tiene que hacer con urgencia antes de marzo, es trabajar los planes locales con cada una de las escuelas en sus diferentes escenarios educativos. Entonces, para eso yo creo que hay que fortalecer la UGEL. La UGEL y la ADRE necesitan un papel principal orientando a las escuelas y facilitando procesos. Temas como docentes vacunados es algo que debería haber un control súper estricto. Temas como la gestión y facilitar herramientas de gestión también se debería estar haciendo. Por eso es tan preocupante que hoy básicamente se esté de vacaciones y no tengamos ministra o ministro nuevo nombrado, porque todo esto debería estar ya activado. Cinco días sin ministro de Educación cuando hay que preparar toda esta vuelta a clases, que es un reto tremendo. Por ejemplo, acá estoy leyendo algunos detalles de la norma y evidentemente se les exige el uso adecuado de las mascarillas con buena capacidad, dice de filtración y ajuste al rostro. La pregunta es, ¿quién va a dar esas mascarillas? ¿Las va a dar el colegio? ¿Cada cuánto tiempo se van a cambiar? ¿Las van a tener que traer los chicos? Entonces, vamos, para una familia estar comprando mascarillas es un golpe. Familias que no tienen un sol, ese sol que necesitas para la mascarilla, no lo tienen o lo tienen que usar en otras cosas. Por supuesto, y todo eso tiene que verse como gestión local. Por ejemplo, el año pasado se dio presupuesto, que se ejecutó casi al 100%, para que las escuelas compren kits de higiene. ¿Qué se está programando para el 2022? ¿Se van a usar esos kits de higiene? ¿Hay nuevos kits de higiene? ¿Las compras públicas sabemos que demoran un tiempo considerable? Así que todo se tiene que planear a nivel local. Y donde, por ejemplo, no sea suficiente ese presupuesto, una idea es hacer gestiones locales con municipios, etcétera, que puedan ayudar en esto. Sin embargo, no se está haciendo tan activamente como se debería para llegar a marzo de 2022. Nos faltan poquitas semanas. Se tiene que activar ya esto de manera, no solo en el Ministerio Nacional, sino de manera regional y local. Ahora, indudablemente el principal reto del nuevo ministro de Educación, Carla, será el retorno a las aulas, el retorno presencial a las aulas. Aunque realmente lo primero es que se designe al ministro, pues, ¿no? Pero, ¿qué cuestiones básicas consideras tú que debe garantizar este regreso a las clases presenciales para que sea seguro y aprovechable desde el punto de vista educativo? Sí, las cuestiones más básicas que se han visto internacionalmente han sido aforo, es decir, que se respeten los aforos, uso de mascarillas, adultos vacunados en el ámbito escolar, y lo más importante es para qué estamos regresando a clases. No solamente cómo, sino para qué. Y es para recuperar aprendizaje y mejorar el estado socioemocional de los estudiantes. Por ende, se necesita que los docentes sepan qué hacer en estos ámbitos de recuperación y de mejora socioemocional. Entonces, hay que acompañar a los docentes. Yo creo que esas son las cuatro cosas que hay que garantizar. Y es bien importante entender para la población que el virus está ahí y que si se toman las medidas adecuadas, las escuelas no son pocos de contagio. Así que deberíamos empujar esto con mucha más actividad. Somos el único país de Latinoamérica hoy que no ha abierto escuelas en su mayoría en dos años. Así que es muy preocupante. Eso es lamentable. Ahora, sobre la diferencia entre colegios públicos y privados, me gustaría entenderlo, Carla. Esto es solo, por ejemplo, el tema de las horas, no cuatro horas en zonas urbanas. ¿Eso es solo para colegios públicos? Por ejemplo, en un colegio privado, si se decide que no, que ellos van a tener sus clases después de seis, siete horas, ¿lo pueden hacer o tienen que ceñirse a estos protocolos? Omar, mira, esta era una de las preguntas que se entregó el Ministerio de Educación con la norma consulta que se publicó. Porque era una línea que decía máximo cuatro horas y no especificaba si era en todos los escenarios. Más que privados y públicos, la diferencia que se hace es por el estado de la pandemia. En escenarios de muy alto o de alto, ¿cuál era la diferencia? Eso no se había especificado. Así que espero que en esta nueva publicación sí se especifique. Bueno, y que salga un vocero del Ministerio de Educación. No tiene cabeza en este momento, pero esperemos que alguien, más allá de comunicado que hayan enviado a los medios de prensa, salga y detalle todos estos lineamientos. Porque me imagino, Carla, que los colegios tienen que empezar a prepararse en los siguientes meses. Esto no se va a poder hacer de la noche a la mañana. Claro que sí. Yo ya conozco muchos colegios que, de hecho, me hago con los padres de familia. Ya los preparo para la semipresencialidad o nos vamos a quedar en modo remoto. Y como la norma decía, semipresencialidad en donde se pueda, es otro tema a aclarar. Porque están diciendo que 100% de retorno presencial de alguna manera era lo que había que garantizar, pero no era claro. Entonces, sí, es urgente mirar eso. Y hace un ratito Carlos mencionaba uno de los retos más grandes de el ministro o ministra nueva va a hacer eso, sí, pero no va a ser el único. También es importante ver que tenemos que retornar a las aulas escolares, retornar a las aulas de educación superior. No veo que se esté normando mucho al respecto. Garantizar la calidad educativa de la educación superior. Y lo más importante, garantizar que los docentes que estén ahí enseñando en las aulas sean los mejores docentes. Por ende, garantizar la mantención de la ley de reforma magisterial que exige calidad educativa a los docentes. Entonces, son varios retos los que se vienen para el próximo año si es que en verdad queremos mitigar la crisis educativa que el Perú ya está viviendo. ¿Se va a necesitar también un marco normativo para el retorno a las universidades, crees tú, o este se puede utilizar como base, Carla? Pensaría que esto es una base, que los criterios de aforo, los criterios de uso de mascarillas, de vacunación, son básicos y que la otra norma debería acelerarse, pero evidentemente también se necesita un marco para regir la educación superior. Y todo eso no lo veo que esté activamente en discusión o en todo caso no está todavía planteado como una urgencia cuando los estudiantes de educación superior también tienen varios meses sin tener su educación propiamente presencial. No se ve que sea una preocupación, francamente, de este gobierno y llama la atención porque tenemos un presidente que es justamente maestro. No tenemos ministro. El tema educativo está un poco ahí. Pero bueno, muchísimas gracias, Carla, por esta entrevista, este análisis. Carla Gamberini, especialista en políticas educativas, cofundadora de máseducación.pe.